El objetivo principal de esta escuela es educar al alumno integralmente, renovar la vida cristiana en las familias y sobre todo, pues, tener un encuentro con Cristo. Y, ¿no?, añadir algo, un pedacito de la religión y más de la cultura mexicana o la cultura latina que queremos que los niños no lo pierdan mientras están viviendo en Estados Unidos. Porque el sentido de tenerlos en la escuela es tener una integración, integración total. Como latinos viviendo en Estados Unidos, claro, son americanos porque nacieron aquí en Estados Unidos. Pero también este pedacito de la cultura es algo muy importante porque cuando la persona sabe bien por dónde vienen ellos, hay una más posibilidad de creatividad, de tener como un gran amor por su raíz.